Hola, bienvenido. En un vídeo anterior del canal que te dejo por aquí, vimos cómo podemos procesar acciones en Laravel y comentaba que habían diferentes formas de procesar las acciones. Tenemos, por ejemplo, controladores, servicios, repositorios, acciones y acciones con pipelines. En ese vídeo vimos mucha teoría, pero no vimos nada de práctica y lo que vamos a hacer en este vídeo es cubrir la parte práctica de toda la teoría que cubrimos en el vídeo anterior. Para llevar a cabo este ejemplo a código, vamos a trabajar con esta estructura de base de datos, donde vamos a tener una tabla de eventos, una tabla de tickets y una tabla de usuarios. Los eventos pueden ser un concierto, los tickets son los que hay disponibles para el concierto y los usuarios, los usuarios que van a comprar los tickets y que van a ir a los conciertos. Voy a estar trabajando con Laravel Sile, así que voy a tener la base de datos de Laravel y voy a tener la base de datos de Testing, que ya las configura Laravel Sile automáticamente. Esto va a ser muy útil porque este proyecto es una especie de TDD, donde he creado una rama master y en la rama master he creado lo que necesito, pero sin llevar a cabo la lógica. Es decir, necesito las migraciones, migraciones, necesito modelos, los modelos, necesito un for request, for request, pero no he creado ni la lógica de controladores, ni servicios, ni repositorios, ni acciones, ni acciones con pipelines. Todo eso está en ramas separadas. Lo que sí he creado en la rama master que es reutilizable para todas las demás ramas es un test y es el test que todas las ramas que vayan a llevar el proceso de crear un ticket, de comprar un ticket, tiene que pasar. Es decir, tenemos un único test que todos los ejemplos que vamos a ver van a tener que pasar para que funcionen. De esta forma vamos a ver que lo hagamos como lo hagamos, nuestro sistema va a funcionar, pero tenemos diferentes formas para hacerlo. Antes de mostrarte el test déjame que te muestre la estructura del proyecto, que es algo realmente sencillo. Recuerda que estamos en master y no tenemos lógica de lo que es llevar a cabo la acción. Lo que tenemos ahora mismo es todo lo que podemos necesitar para llevar a cabo la acción, pero sin la lógica de la acción. De entrada, si venimos al directorio database, veremos que tenemos un par de migraciones. Tenemos la migración de la tabla de eventos, donde tenemos una tabla de eventos con el nombre y la fecha del evento. Tenemos otra tabla, que son los tickets, donde tenemos un par de forings a la tabla de eventos y a la tabla de usuarios a través de la relación con los modelos. Tenemos un precio para los tickets y tenemos los timestamps, además de la tabla de usuarios. Además, si venimos a seeders, veremos que tenemos el database seeder, donde creamos un usuario por defecto, que es, entre comillas, un admin. Y también creamos un registro en la tabla de eventos, que nos va a venir muy bien para poder utilizarlo más adelante en los test. Además de todo esto, si venimos al directorio app, veremos que en el directorio de modelos tenemos, primero, el modelo usuario, donde tenemos un par de cosas interesantes, como es la relación hash many del usuario con los tickets. Y también tenemos un método estático, que es admin, donde no nos hemos complicado demasiado y simplemente decimos que el usuario con ID1 es el administrador. ¿Por qué? Porque nosotros las acciones las vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que queremos hacer es que el usuario pueda comprar un ticket. Y para comprar un ticket, lo que vamos a hacer es, primero, crear el usuario. Segundo, comprar el ticket. Tercero, notificar al usuario de que se ha realizado la compra. Y cuarto, notificar al admin de que se ha realizado una compra en la plataforma. Así que esas son las cuatro acciones, los cuatro procesos que vamos a querer llevar a cabo en esta acción. Además del modelo user, también tenemos el modelo event, donde tenemos aquí el casteo de date, por si lo queremos utilizar, simplemente para dejarlo casteado como una fecha y así vamos a poder utilizar los objetos, o en este caso, carbon, para poder acceder y formatear las fechas. Y luego vamos a tener también aquí el método tickets, que es un hash many de ticket. Si vamos al modelo ticket, veremos que aquí lo que tenemos es la relación con el evento y la relación con el usuario. Algo realmente sencillo. Además de todo esto, tenemos también un par de notificaciones, que es el ticket purchased for admin, que es decir, cuando un cliente compra un ticket, vamos a notificar, en este caso, al administrador, y le vamos a decir que se ha comprado un ticket con el cliente tal, con el evento tal y el precio tal. Y cuando el cliente haya comprado un ticket, le vamos a mostrar aquí, pues le vamos a dar las gracias y le vamos a decir que has comprado este ticket, tal, 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 y le vamos a mostrar toda la información. Bien, lo que es el ticket lo vamos a meter en el constructor de la notificación, como se hace normalmente, y esta sería básicamente nuestra aplicación o la lógica de nuestra aplicación. Luego tendremos aquí un request, un for request muy sencillito, donde vamos a recibir el event ID, para decir el evento al que vamos a querer asistir y para dónde vamos a comprar el ticket, y el precio, que es algo realmente sencillo, pero es para tener un paso más de validación. Y además de esto, vamos a tener también un controlador, que sería el ParchaseTicketController, que como puedes ver, pues es un controlador con un método invoke, es decir, un controlador invocable, y aquí, en cada rama, es donde vamos a llevar a cabo la lógica, o la lógica, o la llamada a las partes que nos interesen para poder aplicar la lógica. Esto sería todo lo que tenemos en el app. En el routes tenemos algo muy sencillo, tenemos una ruta que apunta al PurchaseTicketController, donde apunta la ruta de TicketPurchase, y es la que nosotros vamos a estar utilizando. Y ahora sí, aquí tenemos el test, que es un test de tipo Feature, y sería este test de aquí, muy sencillito, no nos complicamos, utilizamos el DriveRefreshDatabase, en el setup lo que hacemos es rellenar la base de datos para crear el administrador y para crear también el evento con el que vamos a estar trabajando, y aquí tenemos un pequeño test donde un cliente puede comprar un ticket. Lo que hacemos es utilizar NotificationFake. Esto lo que va a hacer es asegurarse de que las notificaciones se envían, pero no vamos a enviarlas realmente. Bien, esto para entorno de test funciona realmente bien. Aquí vamos a capturar la respuesta haciendo una petición POS a TicketPurchase. Aquí obviamente puedo utilizar la ruta, añadirle un nombre, y funcionará perfectamente y será mucho mejor, pero para nuestro caso ya funciona bien. Vamos a añadir el event ID, vamos a añadir también el price, y vamos a decir que en la respuesta tenemos que tener un OK. El cliente vamos a decir que va a ser el último usuario que se ha creado, así que para nosotros el cliente tiene que ser siempre el último, porque simplemente acabamos de comprar un ticket y tiene que haber creado un usuario. Vamos a decir que en la tabla de usuarios tenemos un usuario con el ID de este cliente. Vamos a asegurarnos que en la tabla de tickets tenemos esta información, es decir, que se ha creado el ticket. Vamos a asegurarnos de que la notificación se ha enviado al cliente y la notificación ha sido TicketPurchaseForCustomer, y vamos a asegurarnos también de que se ha enviado otra notificación al administrador, pero en este caso TicketPurchaseForAdmin. Además, nos vamos a asegurar de que la respuesta sea esta, el formato JSON. Esto es lo de menos, pero ya que estamos lo vamos a dejar y lo vamos a hacer así con todos los procesos que vamos a llevar a cabo. Así que nada, este va a ser el test con el que vamos a estar trabajando. Yo ya tengo configurado el entorno de test en PHPStore con la RebelSide, así que lo voy a poder ejecutar directamente desde aquí, pulsando aquí en este botón de aquí o pulsando desde aquí. Bien, en cualquier caso se van a ejecutar y vamos a ver que los test van a estar pasando. Lo que voy a hacer ahora es ir cambiando de rama y vamos a ir viendo cada uno de los casos, cómo podemos escribir el código para cada uno de los tipos de acción que vamos a querer ir ejecutando, empezando por controladores, siguiendo por servicios, repositorios, acciones y acciones con pipelines. Así que lo primero que voy a hacer es un checkout a la rama Controllers y con esto ya estaré en la rama de controladores. Ya sé que lo puedo hacer desde aquí, pero bueno, lo hago desde el terminal, así también lo podemos ver de una forma mucho más clara y aquí estaríamos ya en la rama donde vamos a llevar a cabo toda esta lógica utilizando controladores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues realmente, simplemente deberíamos ir al directorio HTTP, Controllers y a este controlador de aquí, que es donde yo ya tengo toda la lógica. En este caso, fíjate que el proceso realmente es muy sencillo porque lo que estamos haciendo tampoco es tan complejo. Lo que sí que es verdad que procesar las acciones en los controladores yo siempre digo que no es la mejor opción porque al final nos quedan controladores muy gordos. Es verdad que podemos trabajar con controladores invocables, pero entonces nos llenamos de muchos archivos y a lo mejor no siempre es la mejor opción. Pero para poder llevar a cabo la lógica de la compra de un ticket a través de los controladores simplemente crearíamos el cliente. Fíjate que estoy utilizando las factorías porque no me quiero complicar. Es un ejemplo simplemente. A partir del cliente le asigno el ticket utilizando los datos validados del for request. Le notifico al cliente de que se ha llevado a cabo la compra del ticket. Notifico al administrador que se ha comprado un ticket en la plataforma y respondemos con este mensaje. Algo realmente sencillo que queda en este archivo y no tenemos que dar más vueltas. Con esto, si venimos a los test, venimos a feature y ejecutamos este test desde aquí directamente veremos que este test pasa porque todo lo que estamos haciendo realmente ya está preparado y simplemente es un test muy sencillo que nos dice aquí que el test ha pasado. Aquí nos sale todo en verde y podemos ver aquí que tenemos seis comprobaciones en un test. Así que este test con los controladores pasa sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer ahora es movernos a la rama de services que es el siguiente donde vamos a ver cómo podemos llevar a cabo todo esto utilizando en este caso un servicio para poder crear un ticket. Así que vamos a movernos a esta rama, volvemos a nuestro proyecto y ahora lo que tenemos aquí, si venimos al directorio app, veremos que tenemos un directorio de services y dentro de services tenemos un ticket service. Esta clase, este servicio, es un servicio sencillo. Lo único que recibe aquí del constructor es desde el controlador de parches ticket controller recibe lo que son los datos validados. Así que crearíamos la instancia de ticket service pasándole la información validada del for request. Y aquí simplemente tendríamos un método privado para crear el cliente, tendríamos otro método privado para poder notificar al cliente, otro para notificar al administrador y otro para crear al ticket. Que lo que hace es crear el cliente, crear el ticket, notificar al cliente y notificar al admin. Como pueden ver, el proceso es muy sencillo. Lo que pasa es que ahora nuestro controlador, Purchase Ticket Controller, es mucho más reducido, es mucho más pequeño y la información la sacamos fuera del controlador para que se encargue otra pieza de nuestra aplicación. Esto está muy bien porque al momento de hacer testing y todo esto puede tener beneficios si no tenemos toda la información metida en el mismo controlador, pero también es cierto que para mí, un servicio para gestionar esta información no es la mejor opción, porque yo los servicios los tengo entendidos como otra cosa. Y los servicios tienen que ser cosas que hagan cosas muy concretas y no tantas cosas como hace ese servicio. Ese servicio ahora mismo está creando el cliente, está creando el ticket, está notificando al admin y está notificando al cliente. Así que para mí ese servicio tendría que ser otra cosa. Yo los tengo pensados para otra cosa y te recomiendo que no crees servicios tan complejos. Contra más sencillos y más pequeños, mucho mejor. Con esta lógica, si nos venimos de nuevo a los test, veremos que los test siguen pasando y el test no cambia. El test siempre es el mismo. El test siempre va a hacer una petición, va a enviar los datos, se va a asegurar de que todo está funcionando como esperamos. Si pulsamos aquí y ejecutamos este test, veremos que este test sigue pasando, aunque la lógica ahora es otra. Pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Así que tendríamos también este test en verde. Ahora vamos a cambiar de rama y nos vamos a ir a la rama de repositorios. Y en esta rama lo que hacemos es utilizar el patrón repositorio, haciendo inversión de dependencia y de una forma muy sencilla. Vamos a ver que podemos hacer lo mismo, pero ahora en lugar de utilizar un servicio, vamos a utilizar un repositorio. Al final se parece mucho, pero los repositorios están más pensados para todo esto que no los servicios. Vamos a ver rápidamente de qué va esto del repositorio. Dentro del directorio app tenemos el directorio repositories. Y aquí tenemos primero el ticket repository interface, que esta interfaz simplemente tiene un método, que es el método purchase ticket, donde se le pasan los datos, que son los datos que se han validado del for request. Esta interfaz, vamos a ver que está implementada por la clase, que es estar aquí, el token repository. Y lo único que tenemos que hacer es implementar el método purchase ticket, donde lo que hacemos es algo como hacíamos en el servicio. Y aquí lo que estaría bien sería utilizar el servicio que habíamos creado anteriormente para poder llamarlo o poder hacerlo desde este repositorio, el token ticket repository. Y aquí sí que tiene sentido que podamos crear el cliente, hay el cliente del ticket, pero no tiene tanto sentido que tengamos que crear el cliente. Y a mí una de las cosas que menos me gustan de trabajar con el patrón repositorio es que muchas veces mezclamos muchísimas relaciones y mucha información y esto al final lo que pasa es que terminamos con repositorios bastante grandes. O somos muy organizados trabajando con repositorios o terminamos con problemas importantes. Como puedes ver, lo único que hacemos aquí es creamos cliente, creamos ticket, notificamos al cliente y notificamos al admin. Nada más. ¿Cómo funciona esto de aquí? Bueno, pues esto funciona desde el directorio providers, el app de Service Provider. Justamente en el boot tenemos la inversión de la dependencia, que al final es decirle que cuando estemos inyectando el ticket repository interface en cualquier lugar, vamos a resolverlo con el eloquent ticket repository. Esto básicamente viene a ser que si venimos al purchase ticket controller, veremos que aquí por un lado tenemos el for request y por otro lado tenemos el ticket repository interface. Y Laravel, como ya sabe cómo resolver esta dependencia, esta interfaz, automáticamente nos va a brindar la instancia del eloquent ticket repository, que es lo que a nosotros nos interesa. Y de esta forma tan sencilla vamos a poder hacer un repository, purchase ticket, donde le vamos a pasar la información validada y se va a crear todo exactamente igual que se creaban en los otros casos. Es decir, si nosotros volvemos de nuevo al directorio de test y ejecutamos el mismo test que hemos estado ejecutando anteriormente, veremos que el test sigue pasando, porque nada ha cambiado. Ahora simplemente se lleva a cabo la lógica desde un repositorio, pero podemos ver que el test está en verde y que todo está funcionando. Ahora vamos a cambiar de rama y nos vamos a ir a la rama de acciones, donde vamos a ver cómo procesar esto con acciones. Y veremos que también tiene sus pros y sus contras. Vamos a volver al proyecto, vamos al directorio app, y aquí tenemos el directorio actions. Y fíjate que aquí una de las cosas que pasan cuando trabajamos con acciones, y que esto es muy común y lo digo yo, que también me ha pasado, es que las acciones son ideales. Para mí las acciones es de lo mejor a nivel de... Para mí, cuando estoy programando, para poder decir lo que va a pasar en mi aplicación, bien, es decir, si un cliente puede comprar un ticket, pues yo voy a crear una acción que sea Create Ticket Controller, o I Create Ticket Action, o Portage Ticket Action, o lo que sea. En este caso voy a crear un ticket, porque lo voy a crear en base de datos, se podría llamar Portage Ticket Action, le podemos cambiar el nombre. Pero al final las acciones definen de una forma muy clara y muy rápida lo que va a pasar en mi aplicación. Yo vengo al directorio de acciones Ticket, y veo que hay una acción que es crear Ticket Action, y sé que con esto lo que va a pasar es que se va a crear un ticket en la base de datos. Pero me falta información, porque muchas veces, al igual que pasa con el patrón de repositorio, lo que pasa es que mezclamos un montón de cosas, como estoy haciendo aquí. Aquí estoy mezclando cosas que no se deberían mezclar, porque tenemos el método Execute, que es un método estático, que si vamos al controlador, Portage Ticket Controller, fíjate que lo que hacemos es algo muy sencillo, llamamos a este método pasándole los datos validados, y aquí lo que hacemos es lo que hacíamos otras veces. Es decir, creamos el cliente, asignamos el ticket al cliente creando el ticket, obviamente, utilizamos las notificaciones para notificar al cliente, y también notificamos al administrador, y con esto ya hemos finalizado el proceso. Esto está muy bien, y a mí las acciones, como ya he dicho, me encanta trabajar con acciones, pero me gusta mucho trabajar con acciones de forma ordenada, porque si tenemos un proceso que es muy grande, lo que va a pasar cuando estemos trabajando con una acción, es que vamos a tener una acción gigante, de cientos de líneas probablemente, donde al final cuesta mucho saber que lo que está pasando, tenemos condicionales y tenemos un código realmente complejo. Así que la forma de trabajar con acciones a mí me encanta, pero según como lo hagamos, si no somos ordenados, al final terminamos con un auténtico caos. Ahora lo que nos faltaría por hacer es venir a los tests, y de nuevo vamos a venir aquí, pulsamos el botoncito, ejecutamos este test, y veremos que el test sigue pasando, ahora trabajando con acciones. Y lo que nos faltaría en este caso ya, para terminar, sería ver el último caso, que es para mí, sin duda, el mejor, y es en el que vamos a estar trabajando con acciones utilizando pipelines. Así que para ello, vamos a hacer el checkout a la rama de action pipelines, y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos a volver a nuestro proyecto, vamos a abrir el directorio de trabajo, vamos al directorio app, actions, y fíjate que aquí ya cambia la cosa, ¿no? Porque lo que tenemos es que dentro de las acciones del ticket, tenemos una acción que es create customer action, para crear el cliente, otra acción que es para crear el ticket, otra acción que es para notificar al cliente, otra acción que es para notificar al admin, y otra acción que es el create ticket pipeline. Bien, es decir, tenemos un montón de cosas que podemos utilizar para poder llevar a cabo el proceso. Esto de aquí, el pipeline, probablemente lo podríamos sacar, pero a mí me gusta tenerlo dentro de la acción que se va a llevar a cabo. En este caso, lo más probable es que lo mejor sea, dentro de ticket, crear un directorio que sea create, o store, o como le queramos llamar, o purchase, y dentro poder ver todas las acciones que tienen que ver con ese proceso, incluyendo también el pipeline. Si vamos a ver nuestro controlador, veremos que en el controlador lo único que tenemos es una llamada al pipeline, create ticket pipeline, llamamos al método execute, y le pasamos el request validated del for request. Así que aquí tampoco ha cambiado gran cosa. Si vamos a ver la acción de create customer, lo que tenemos aquí es simplemente un array de datos, y una closure, que esto seguramente te recuerda a los middleware, porque lo que hacemos es, utilizando la closure con Nets, pasamos la petición al siguiente pipe, es decir, al siguiente paso del pipeline, que sería este de aquí, donde tenemos la acción de create ticket action, y aquí tenemos el método handle, donde pasándole los datos que hemos recibido del pipeline, tenemos el closure, y simplemente tenemos el cliente, con data get data customer, creamos el ticket, y establecemos el ticket en los datos. De esta forma vamos a poder tener los datos disponibles para la siguiente petición. ¿La siguiente petición cuál sería? Pues la de notificar al cliente, donde aquí vamos a tener, entre otras cosas, el cliente, y también vamos a tener, por ejemplo, el ticket. Así que vamos a poder sacar la información del cliente y la información del ticket que se ha creado en los pasos anteriores. También tendríamos la notificación del administrador, daríamos algo parecido, pero en este caso al administrador accedemos así, y al ticket seguimos accediendo de esta forma, utilizando los datos que vienen en el pipe. Bien, así que con estos cuatro procesos ya tendríamos todo lo necesario para poder llevar a cabo lo que es el pipeline. Y nuestro pipeline sería simplemente esto de aquí. Fíjate que, si lo vemos bien, es algo realmente sencillo. Aquí recibimos los datos validados de forRequest, y aquí creamos la instancia del pipeline. El pipeline, fíjate que sale de src.illuminate.pipeline. Bien, de aquí sacamos el pipeline. Hacemos el send de los datos, y el send es lo que vamos a pasar a nuestros pipes, es decir, a cada uno de los procesos. Y aquí podemos meter los procesos que queremos llevar a cabo ordenados. El primero sería el de crear el cliente, el segundo el de crear el ticket, tercero notificamos al cliente, y el cuarto notificamos al administrador. En cualquiera de estos procesos, lo que vamos a tener siempre son los datos. Y además, por si fuera poco, podemos ir modificando estos datos, utilizando en este caso dataset, que podemos modificar los datos, y le añadimos el cliente. Con esto lo que hacemos es que en los siguientes pasos vamos a tener los datos modificados para que puedan ser utilizados. Aquí, como recomendación, te recomiendo que puedas crear una clase que sea una clase tipo, donde tengas toda la información que puedas necesitar con valores inicializados en null, y que los puedas ir estableciendo conforme el pipe vaya avanzando en cada uno de los procesos. De esta forma vas a poder acceder a toda esa información, y vas a poder tener esa información disponible en cada uno de los pasos que vaya avanzando el pipe. Importante y a tener en cuenta, cada uno de estos procesos tiene que tener un método, que es el método handle. Es decir, este método es el que el pipe va a llamar automáticamente. Y aquí vamos a tener los datos que nosotros le pasamos en el send, y aquí vamos a tener la closure, que es para ir al siguiente paso. En este punto, si vamos al directorio de test y vamos a ejecutar el test, veremos que el test sigue pasando sin ningún tipo de problema, porque no estamos haciendo nada más que llevar a cabo todo el proceso de la compra de un ticket, pero en este caso utilizando un pipeline. ¿Bien? Si recapitulamos, lo que tenemos son cinco formas de llevar a cabo acciones en Laravel. Una de las formas, que es la primera de todas y la más sencilla, es hacerlo todo en los controladores, que para mí, ni mucho menos es la mejor opción. A veces, según la aplicación, puede ser una buena opción. Tampoco nos tenemos que complicar ni tenemos que ser tan exquisitos. Al final, tampoco es cosa de ir complicándose la vida y de hacer que todo sea demasiado difícil. A veces lo fácil es mejor y tenemos soluciones rápidas que nos pueden servir para proyectos pequeñitos o cosas puntuales, pero para nada es lo ideal. Siguiente serían los servicios, pero los servicios están pensados para otra cosa, no para interactuar sobre un modelo y llevar a cabo todo ese tipo de operaciones. Para eso tenemos otras cosas como, por ejemplo, los repositorios, que ya están más pensados para interactuar con los modelos. Luego, aparte de los repositorios, tenemos las acciones, como ya hemos visto, y en las acciones, si somos ordenados, podemos hacerlo bastante bien. Pero si no somos ordenados, podemos terminar con acciones muy grandes, al igual que puede pasar con los repositorios, donde terminamos mezclando un montón de cosas. Y finalmente, tenemos las acciones utilizando un pipeline, y esta para mí es el más interesante. No siempre vamos a tener que tirar de este tipo de opciones, pero sí que puede ser muy interesante tirar de un pipeline ejecutando acciones para poder separar toda la lógica de un proceso complejo. Y de esta forma tan sencilla, vamos a poder llevar a cabo operaciones complejas de forma separada, con código limpio, fácil de mantener, y sobre todo, que visualmente vamos a entender rápidamente qué es lo que lleva a cabo un proceso de forma compleja o completa sin tener que estar revisando un archivo de 100 o de 200 líneas. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si te ha gustado, te agradezco mucho que te suscribas al canal, que lo compartas, que dejes un comentario, si conoces otras formas, házmelo saber. A mí me encanta aprender, sigo aprendiendo cada día. Y nada, gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.